Creo que lo que se ha venido dando, el alzar en cada partido del equipo, la entrega no faltó, ese coraje hoy se vio y se vio compensado con el triunfo, faltaba el gol, llegó en tres ocasiones. Sí, bueno, como te dije a tu compañero, gracias a Dios llegaron los goles, el equipo estaba entregado, estaba luchado, coraje, garra, es lo que nos piden, el equipo lo había estado dando y como te dije en la entrevista anterior, nos estaba faltando el gol, hoy cada vez en tres ocasiones y bueno, creo que el dramatismo del partido hace que la victoria sepa un poco más, ¿verdad? Hay algo muy importante, André, y le decía esto a Yule, les quita la presión, lo que no llegaba, pero eso no les va a permitir que se relajen. No, 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 son dos partidos, ¿verdad? Sabemos que no podemos empatar en puntos con ningún rival, ni para arriba ni para abajo, sabemos que si empatamos con Grecia, somos nosotros los que descendemos, si empatamos con el cuarto lugar, somos nosotros los que nos quedamos fuera, entonces nosotros tenemos que hacer la mayoría de puntos, ¿verdad? Y ver hasta dónde nos alcanza, pero creo que el equipo de aquí para adelante va a jugar más suelto, como se dice, sin esa presión del descenso, porque presión en este club siempre hay, ¿verdad? Por último, en ese momento en que Guanacaste remonta, vimos algunas cabezas bajas, ¿se pensó por algún momento que se podía perder el partido? Sí, sí, claro, creíamos que el esfuerzo que habíamos hecho hasta el momento iba a ser en vano, creo que, bueno, lo que más cólera y lástima nos daba era que estábamos echando al traste el trabajo que hacíamos por táctica fija, que cayeron, así cayeron los dos goles de ellos, pero bueno, los compañeros que entraron nos dieron ese impulso, creyeron, lucharon y al final la victoria, como te dije, con ese dramatismo sabe más.